¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¿Dónde estamos? ¿Quién está ahí? Supongo que en el lugar prometido por uno Yo soy cuatro del grupo de melancolía ¡No puedo verte! ¿Eres el que creo que es un personaje virtual de un universo inventado? ¡Qué amargada! Como tú lo dices, suena feo Ya sé quién eres, la plástica esa Al menos yo y los metaversos puedo abstraerme ¿No? Que estoy siempre lamentándote Puede decir lo que quiera Tenemos libertad de expresión Por lo menos manifiesta lo que siente Acuerdo que eres la cínico Siempre tan disque subversiva No sé cómo combinas eso con tus trastornos mentales ¿No deberías ser feliz estando en contra? Es más ¿Por qué viniste? Si esto es algo pro y logador que va a mejorar nuestra vida Pues esta obra surgió porque cuando retomamos nuestro entrenamiento después de la pandemia a principios de año pensamos que el tema que habíamos propuesto para trabajar era la melancolía pero justo como veníamos de una etapa en donde todo el mundo estaba pues todavía con el dolor con todas las emociones que nos generó vivir encerrados no queríamos presentar algo que les causara más tristeza entonces también otra parte de lo que a mí me gusta son los derechos humanos entonces yo ya conocía mucho sobre el transhumanismo sobre este derecho que tienen las personas en algunos países de modificarse para poder adquirir nuevas capacidades y entonces lo juntamos ¿No? cómo traer estos dos temas de una manera interesante para las personas y que se aburran y pues creamos todo este mundo virtual hasta donde pudimos porque pues se necesita mucho financiamiento y entonces como pudimos recreamos esta esta etapa de las personas en donde la actualidad usted sabe más con la pandemia pues arraigó más este uso de la tecnología algunas generaciones como los los de 30 para abajo digamos todos ellos ya crecieron con la tecnología pero esto se agravó más con pues no se agravó se aceleró más con la pandemia en donde tuvimos que estar encerrados utilizar tecnología para estudiar trabajar dar clases todo el mundo utilizó hoy en día las señoras grandes de 60 a 70 años usan el celular te dicen yo lo busqué en Youtube o sea son expertas en redes y en cosas pero también por otro lado ese mundo dejó una especie de soledad y de vacío también con la pandemia se potenció las compras por internet para saciar como esta necesidad de pues llenar ese vacío que nos generó todo esto entonces de ahí fue como surgió el tema levantarnos es la psicología barata que les han metido pueden avanzar sin la necesidad de caer modificados o no todos tienen la posibilidad de utilizar su capacidad cerebral para lograr sus objetivos no todos los humanos somos débiles al menos no todo el tiempo no lo demostramos que pasará con quienes no tengan los medios suficientes para hacerlo pero serán como humanos con una vida humana los débiles no sobreviven mucho tiempo desde Darwin con su selección natural ya era una premisa no sea radical algunos de nosotros dependemos del derecho de todas las personas a ser parte de este cambio es el futuro la producción ya no es natural ha sido reemplazada por el mejoramiento deliberado de cada persona evolución participativa pues entonces si no es para todos y necesitamos dinero para hacerlo se incrementará la desigualdad entre los seres humanos porque no todos tendrán el valor de convertirse en biohacker o dinero para conseguir esos incluentes malos sabes que dices yo podría contribuir a una modificación del software si te han puesto el dinero a mejorarlo si mi nivel es soy 5 soy una persona que defiende los derechos humanos que justo está dudando muchísimo bueno no está dudando está segura de que no es el camino el transhumanismo y sobre todo defiende esto ¿no? como el derecho a la vida orgánica y es un poco la defensa de poder decidir y poder sentir las emociones y no no hablar de un perfeccionamiento ¿no? sino de sentir las emociones este y pues en realidad es el personaje que está en contra de todo y este y que y que tenía la curiosidad pero pues se da cuenta que no que es la defensora de los derechos este estar ahí siempre cuestionando todo y pues eso la actriz ¿qué tan cierto y qué tan segura está de lo que dice su personaje? el chip ese chip que de pronto tenemos que aprenderlo porque es el guion y tenemos que meternos en la piel del del personaje pero la actriz ¿qué dice de esto? ¿qué piensa? ¿qué pensaría? yo pensaría que si me pongo un chip sí la verdad sí por favor no es que es que lo que lo que yo siempre he buscado y lo sabe la maestra Celia que lo que buscamos nosotros es tener las dos versiones el el personaje y el actor que a veces el personaje no coincide con el actor pero en tu caso sí le pongo el chip pero este para a lo mejor cosas muy específicas ¿no? porque sí quiero seguir sintiendo tristeza y melancolía pero para algunas otras cosas me lo pongo pero para seguir sintiendo las emociones sí eso no una salvadora tanto temprano que verán con ustedes es lo único que les digo es que es que increíble suena increíble lo compro yo sí compro todos los chips humano 2.0 no hay falsedad de la perfección no hay falsedad de la perfección no hay falsedad no hay falsedad de la perfección no hay falsedad eres un antrón que es feliz no soy feliz tú misma me estás dando las emociones ninguno de esos sistemas no está advoca la humanidad eres alguien que no es real no tienes ninguna habilidad que esté humana no puedes sentir la vida como nosotros lo hacemos a través de los exilios no soy más real que tú El personaje es un ingeniero en sistemas que es adicto a los videojuegos, trabaja en casa y es por eso que siempre está conectado a la red. Él ya vive en la virtualidad, él ya vive en las inmersiones, en estos ambientes virtuales donde uno puede justo ser otras personas y tener capacidades mayores a las de un humano. Entonces para él es muy atractivo que alguien ya le dé un chip que no ha podido programar tampoco, no ha podido crear en él solo. ¿Qué piensas tú como actor de esta situación? Porque vaya, ¿cuántas veces no hemos soñado ser aquellos héroes? Y sí es cierto, los chats virtuales en aquellos tiempos, me acuerdo, hoy en día ya son avatares, qué raros. O sea, hacemos y deshacemos al mundo y no nos queda ni siquiera de movimiento. ¿Qué piensas? Yo desde el punto de vista de actor, creo que es un personaje muy complejo, porque a pesar de que está de acuerdo en el chip, en algún momento él duda. Y desde mi punto de vista, yo también dudaría, pero sí me pondría el chip. Yo si no preguntaría, a mí pónganmelo y... Pues voy a ser mejor humano, ¿verdad? Soy el mejor metabéber que puede existir en la realidad virtual. Este juego no tiene fin. ¿Cómo que no tiene fin? Nosotros ya lo amamos. La realidad tiene fin porque la vida muere. Por eso es fácil. O sea, a partir de ahora, cambiará tu perspectiva. ¡Cállate! No me va a faltar nada. Tengo muchos chips. En cambio, a ti, te daré, los demás te duelen. Te salvaré. ¡Ahora sí! Sí, también, pues como la ficción, ¿no? O sea, creo que esto ya lo hemos vivido, no desde ahorita, sino ya hay muchas películas muy viejas que nos muestran el futuro, ¿no? Que ya es una realidad. Pero el personaje sí está conforme ya por sentirse. Ya incluso hasta lo dice, ¿no? Ya lo quiere volver a ser humano. Porque ya se siente un ser perfecto, ¿no? Por eso apoya en todo a uno y trata de convencer y apoyar a los tirastas, que somos mayoría incluso. Entonces ya se nota, ¿no? Se nota que tenemos el poder y el control. Creo que es como una realidad que se vive actualmente. El sistema es el que nos controla y casi son... Y es la tecnología la que mueve todo. ¿El actor estaría contento con tener un implante de estos? Sí, yo sí. Sí, sí estaría contento. Ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo vimos que ya traen otras modificaciones. Y pues el chip, ¿no? O sea, ya ser perfecto. Pues ya. Poseemos el control. No solo de los estados mentales. O para equilibrar los trastornos emocionales. Podemos modificarnos más allá. Súper inteligencia. Súper inteligencia. Súper novedad. Súper bienestar. Súper bienestar. Y entre otras cosas, al ser un microchip, puede expulsarse del cuerpo tan fácil como se quiera. Súper inteligencia. y no creo que esté mal ni bien lo dejo ahí y por ahí puede ser que bien mostrar una mujer con poder adquisitivo mayor que otras personas porque también muchas veces siempre vemos al hombre que la tiene y me parece bastante acertado que esta ocasión sea una mujer el terror la violencia el miedo no aceptar que no puedo ayudar a mí misma ni a otras personas reconocer que la felicidad es un concepto del amor romántico que no existe el error penalización no lograrán éxito no lograrán las metas ser sobrepasado por alguien menos exitosa o más diva que yo no puedo permitir que otros tengan más que yo no lograrán hola soy Iván Banja este pues cuando leí el guión inmediatamente me remitía me remitió a los cuentos de Ray Kahn de Philip Kady algunos ensayos de Isaac Asimov y películas de serie B pues Terminator toda esa estética ochentera muy raro y más que escuchar música y escuchar leer y eso ahí en esas cuentas y en esas novelas suena la mecanicidad de la de la aprendizaje es el transhumanismo la implementación de la tecnología en el cuerpo y creo que este se volvió tu pregunta y le daré a la evolución de estos injertos fascinante para quienes nos identificamos con tecnología tú escoges en donde ponerte se colocan diferentes partes del cuerpo es muy seguro les ayudar a tener más control sobre sus relaciones y a potenciar sus creatividades ha habido muertes por la aplicación de chips en humanos las reacciones adversas que se tienen ante este avance tecnológico es por culpa de la humanidad y de los defectos humanos este dispositivo es muy sencillo ustedes mismos se van a poner voy a denunciar este asqueroso laboratorio no voy a permitir que se siga expandiendo el funcionamiento del maldito chip parece increíble ilusa por supuesto que no son los únicos de la vendida siempre estas obras las que hacemos en el laboratorio nacen de estas inquietudes actualmente ya hay muchísimos biohackers en el mundo en Europa sobre todo muchas personas que se han implantado los chips para mejorar sus sentidos crearse nuevos sentidos hay un cineasta que se creó un ojo biónico para poder ver desde su ojo a través de la cámara hay muchísimos ya hay muchos como dice el mismo texto se utiliza desde hace mucho tiempo la tecnología injertada dentro del cuerpo para algunos trastornos y en específico este que nosotros estamos tomando que es la melancolía si es algo que está contemplado dentro del movimiento transhumanista el regular las emociones porque bueno hoy en día a lo mejor antes hace 20 años no era tan sonado las enfermedades mentales pero hoy en día es más común que cualquiera diga es que yo tengo ansiedad tengo depresión tengo ta 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 trastorno de es como muy común por nuestro mismo modo de vida de la sociedad actual entonces yo no podría decir si es bueno o es mal simplemente creo que es parte de lo que está sucediendo en el mundo y hacia allá vamos no hay manera de que uno diga yo no quiero usar celular porque si lo haces estás fuera de la vida si uno tantito dice no voy a usar facebook no voy a hacer tal red no voy a comprar en línea es como si estuvieras fuera del mundo es necesario sea hecho necesario nos han hecho que sea necesario como decía hace rato Juan Carlos nos han creado esa necesidad de la tecnología los celulares están hechos para que duren dos años y luego te compres otro y otro y otro entonces es esta parte del consumismo de la que yo no estoy a favor no puedo decir si estaría bien o mal que evolucione así la sociedad yo creo que la parte que si debemos defender o que si debemos nosotros estar muy atentos es a la humanidad así es nosotros conservar la humanidad creo que y no dejar que nos transgredan esa parte que en algún futuro ya sea dominado por la tecnología y el ser humano se releve no se si han visto hay muchas notas hoy en día de que en 50 años el ser humano ya va a ser totalmente hasta presenta como lo dibujan las nuevas plataformas de inteligencia artificial un ser humano encorvado por estar así con su celular con el cerebro disminuido entonces no debemos dejar que vaya hacia allá gracias buenas noches muchas gracias a todos por haber venido sobre todo hoy que es nuestra presentación inicial y que estreno con algunos percances pero bueno así es esto la vida del teatro vivir en el momento estoy muy contenta de que estén aquí para nosotros ha sido todo un reto para este grupo en específico regresar después de que estuvimos fuera por tres años después de la pandemia pero bueno tratamos de presentar una obra como siempre que tiene temas de interés del ser humano en este caso lo que es el transhumanismo lo que los invitamos siempre es a una reflexión no tenemos una postura en contra o a favor solamente queremos presentarles lo que sucede en la actualidad esto es una realidad hay ya personas que son biohackers que hacen todo este tipo de cosas y ojalá que les haya interesado para que se informen más sobre qué es lo que está pasando les presento a mi excelente equipo que como siempre pues son quienes dan vida a todo esto bueno empiezo de allá para acá Juan Carlos Teón en la dirección creativa él me ayudó también en la dirección creativa a alejandro adame también está con nosotros a Iván Castillo a Iván Castillo que está un asistiendo asistiendo adame y a Eduardo Cervantes que es quien nos ayuda siempre en el vestuario y a Eduardo Cervantes y a Eduardo Cervantes A Mario Archumbia de Medios Culturales, muchas gracias. Y como siempre también a la directora. Y no está Melissa Corona, pero bueno, también un aplauso para ella, me ayudó un poco a escribir el guión. Y también Jessica Tinoco, que es quien realizó la escenografía. Y también realizó los recantos de los videojuegos. Y Jessica Tinoco, que es quien nos dio asesoría del mundo de los gamers. Ya creo que somos todos. Y pues muchas gracias a todos ustedes, a las familias que siempre están aquí, apoyando a todos los amigos y a quienes se tomaron el tiempo para venir a vernos. Ojalá que les haya gustado. Y pues trataremos de... Que no nos sucedan. Vamos a su espalda. Muchas gracias. Les pedimos, por favor, si son tan amables, de esperarnos afuera. Tenemos que desmontar y nos van a hacer una entrevista. Entonces, tenemos un poco tiempo. Muchas gracias. Gracias.